Bueno, y ahora vamos a dar paso, persona que para mí es un genio, en todos los sentidos, es un orgullo y un placer tener a mi lado al señor Néstor Marconi. Gracias. 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 Bueno, y ahora vamos a dar paso, persona que para mí es un genio, en todos los sentidos, es un orgullo y un placer tener a mi lado al señor Néstor Marconi. Aplausos. 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 Por la blanda arena que la ama el mar, su pequeña huella no vuelve más. Y un sendero solo de pena y silencio llegó y hasta el agua profunda. Y un sendero solo de pena y silencio llegó y hasta la puma. La barrio Cambucia te acompañó, que el olor en cielo cayó tu voz. Para recortar que arrullada en el canto de la caracola marina. Hay la canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te va contina y en tu soledad, que poema nuevo fuiste a buscar. Y una voz antigua de vieja y libertad, le requiere al alma y la está llevando. Y te va hacia allá como un sueño, dormida al confinado. Te va hacia allá como un sueño, dormida al mar. Te va hacia allá como un sueño, dormida al mar. Y por florecente caballo marino hará una ronda a un lado. Y los habitantes del agua van.